Noticias IMPI Noticias IMPI María Florencia Nodí Directora Carlos Calderón Director Periodístico Bien, continuamos conociendo a nuestros legisladores nacionales La diputada se va a presentar allá misma diciéndonos su nombre, apellido, el partido, distrito Bueno, soy María Paula Lopardo formo parte de la alianza del interbloque Cambiemos yo formo parte del PRO la verdad que es un orgullo estar formando parte de esta alianza como los partidos, la verdad, que integramos este periodo legislativo ninguno tiene la mayoría, la verdad que es un trabajo muy interesante esto de lograr un consenso y de trabajar para lograr normas que satisfagan a todos y que vayan en bien de la población ¿En lugar de nacimiento, profesión? Bueno, yo en realidad nací en la ciudad de Valcarce soy de Valcarce, pero vivo aquí desde el año 90 soy casi porteña así que, bueno, con mucho honor represento a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires Soy abogada, me especialicé en Derecho Ambiental esto es lo que hace que, bueno, una de las comisiones en las que participo sea la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales desde donde voy a trabajar mucho por el ambiente como derecho humano para todos los habitantes y, por supuesto, me interesa la Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios como abogada he trabajado mucho en favor de los consumidores y de los usuarios así que, la verdad, tener la oportunidad de estar en este lugar defendiendo a los usuarios y a los consumidores la verdad que es una satisfacción enorme para mí poder hacerlo Investigación Periodística Independiente Noticias ITI Usted ha anticipado prácticamente la respuesta a la última pregunta que le iba a hacer en qué áreas y si hay algún proyecto en particular que a usted le interese trabajar durante su mandato Bueno, en este momento se va a estar presentando por otro diputado del bloque del bloque que integro el proyecto de humedales, de protección y restauración de los humedales proyecto que, por supuesto, vamos a acompañar hoy en día, proteger los humedales con la cantidad de beneficios que brindan al ecosistema y que brindan a la población la verdad que, bueno, son enormes captura del carbono, retención del suelo control de las inundaciones mitigación del cambio climático la verdad que son muchos los efectos así que vamos a acompañar ese proyecto después, por supuesto, voy a trabajar muy fuerte en el tema de las energías renovables para poder cambiar la matriz energética de la Argentina y que las energías renovables tengan una participación mayor en la grilla así que en eso voy a trabajar mucho y muy insistentemente y después me interesa también un proyecto de ley de estudio de impacto ambiental para lograr una estandarización de los requisitos a reunir en la evaluación de impacto ambiental esos serían, por ahora, mis primeros proyectos no me quiero adelantar porque hay bastantes más temas que tengo en mente pero en ambiente es eso Diputada, le deseo mucho éxito en su gestión nos vamos a ver aquí por las comisiones, donde paso perdido, en el recinto cualquier inquietud va a ser bien recepcionada por nuestra parte la agencia de noticias BIP un placer, un placer que me hayan contactado para hacerme esta nota y para, bueno, comentarles a los vecinos y a los habitantes bueno, de mi existencia del cargo que estoy muy honorada de, bueno, de desempeñar así que la verdad es un placer muy amable, diputada investigación, periodística, independiente noticias, independiente